Lo bien disfrutado jamás es olvidado, todos tenemos recuerdos que alborotan el alma. Lo bien disfrutado, aunque fuera breve, jamás se olvida, porque hay amores cuyo recuerdo aún nos deleita por aquellos besos atolondrados, aquellas caricias llenas de ganas y esas miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras. Son recuerdos a los que volver en secreto, y aunque el amor fuera efímero, si nos hizo feliz, no tiene por qué contar como error. Hay recuerdos que alborotan, que de pronto nos despeinan el alma y nos invitan a una sonrisa cómplice, descarada casi, pero ante todo terapéutica. Porque en instantes de dificultad, no hay nada como entornar la llave de nuestra memoria y dejarnos envolver, poco a poco, por la esencia de la felicidad del ayer, y entonces encontrar fuerzas de nuevo en nuestro presente. A menudo se dice aquello de que la memoria recoge momentos maravillosos que ninguna fotografía alcanzaría jamás a capturar, porque ningún soporte electrónico evoca olores, un escalofrío de placer en la piel, el sabor de un beso, ni la brisa fresca de un amanecer. Un aspecto que debemos tener en cuenta sobre los recuerdos que alborotan y la memoria, es que lejos de lo que muchos puedan creer, no es un arcón, no es un espacio de capacidad infinita donde volcamos datos, imágenes y experiencias que se corresponden fielmente a la realidad para guardar bajo llave. La memoria en realidad es como un lienzo capaz de crear, de aportar tonalidades nuevas, de transformar e incluso de borrar. Hay quien dice que la memoria en ocasiones actúa como un cachorro algo torpe, le tiramos una pelota y nos devuelve cualquier cosa que encuentra por el camino. El cerebro funciona con asociaciones, lo que nos devuelve del arcón de la memoria nunca es exacto y suele descartar muchos detalles para quedarse con la esencia. No obstante, es agradable saber que si hay una cosa que le agrada, son los momentos felices. Hay recuerdos que suspiran, poemas inscritos en miradas que ya son nostalgia y amores que aunque breves, son como un perfume etéreo que aún perdura, porque lo que fue bien disfrutado jamás es olvidado, ni aún menos contará como error. Es importante tener en cuenta un detalle sobre los buenos recuerdos. Lo disfrutado en un momento puntual de nuestras vidas se integrará en nuestra memoria emocional de forma significativa, solo si nosotros interpretamos dicha vivencia como trascendente y positiva. Lo creamos o no, esto en ocasiones no resulta precisamente fácil, en especial si hablamos de relaciones afectivas, porque a veces lo que fue breve trae consigo largas temporadas de lágrimas. ¿Cómo quedarnos entonces con lo positivo de estos momentos vitales? Lo disfrutado merece ser apreciado. Sonia Lubomersky es una conocida psicóloga de la Universidad de California, especializada en el estudio de la felicidad. Con libros como The Myth of Happiness, los mitos de la felicidad, nos aporta un enfoque algo distinto del que es habitual dentro del propio campo de la psicología positiva. Según esta autora, para alcanzar el bienestar y nuestro máximo potencial personal, hemos de dejar a un lado al pasado, porque es irrelevante para el presente, para el aquí y ahora. Si bien es cierto que podemos entender este enfoque, la verdad es que resulta muy complicado de poner en práctica. Las personas somos recuerdos, somos el sabor de aquel primer beso, el olor del pastel que nos preparaba nuestra abuela, y también somos todas esas lágrimas derramadas a escondidas en cada una de nuestras decepciones. Por ello, antes de buscar esa pastilla mágica con la cual borrar los malos recuerdos, lo mejor es reinterpretarlos. Lo disfrutado merece ser apreciado, y lo lamentado merece ser visto desde otra perspectiva más integradora, más armónica. Si un amor fue breve y te dejó desilusiones, quédate con lo vivido. Si una persona te traicionó, quédate con lo aprendido. Si te has equivocado, no te alimentes del fracaso. Coge aire y que los errores sean ahora tu mejor aprendizaje. La importancia de los recuerdos positivos. Ya sabemos que la memoria es selectiva, que no es exacta, y que le gusta interpretar las cosas a su manera. Ahora bien, tal y como señalábamos al inicio, si hay algo que nuestro cerebro agradece, es que le ofrezcamos no solo experiencias agradables, sino que además hagamos el esfuerzo de interpretarlo experimentado como algo positivo y enriquecedor. Resulta curioso, por ejemplo, como en ocasiones una misma vivencia puede resultar tan diferente a través de dos miradas. Para entenderlo un poco más, pongamos el caso de que nos vamos de vacaciones con nuestra pareja. Al llegar al destino, el mal tiempo nos acompaña todos y cada uno de estos días. Tiempo después, y al hablar de ello, nuestra pareja recuerda aquello como un hecho de auténtica mala suerte. Fue perder el dinero. Nosotros, por nuestra parte, lo interpretamos de otro modo, hasta el punto de guardarlo en nuestra memoria como algo muy significativo y especial, porque a pesar de la lluvia, pudimos pasar más tiempo de intimidad en la habitación del hotel. Como podemos deducir, sería pues maravilloso para nuestro bienestar tener esa disposición natural para ver las cosas con otras gafas, con otros cristales con los que reajustar lo vivido de un modo más positivo y enriquecedor. Martín Seligman, padre de la psicología positiva, nos sugiere algo que sin duda puede servirnos de ayuda para lograrlo. En su libro La Auténtica Felicidad, explica que uno de los mejores ejercicios para propiciar recuerdos positivos es intentar dar las gracias por algo cada día. Puede que a más de uno le parezca algo irónico e incluso demasiado espiritual, pero en realidad es un ejercicio muy efectivo. Dar las gracias es como pasar cada vivencia por un filtro. Siempre queda algo, un pozo, un resto apenas perceptible, pero que reluce como polvo de diamantes. Es ahí donde están los auténticos aprendizajes, ahí donde queda lo disfrutado y lo que va a merecer ser recordado. Puede que en el fondo ese cachorro de la memoria del que hablábamos al inicio no fuera tan torpe. Aunque no nos traiga esa pelota que le habíamos lanzado, es muy posible que nos venga con algo que deseábamos recuperar. Un recuerdo significativo de nuestra memoria, al que ahora valoramos como positivo. Porque quien es capaz de recordar el pasado sin dolor, tiene la oportunidad de disfrutar del presente con pasión. Todos tenemos recuerdos que alborotan el alma. Los recuerdos que alborotan y la cerradura de nuestra conciencia. Para William James, célebre filósofo, psicólogo y hermano además de Henry James, memoria y conciencia son como una llave y su cerradura. Pongamos un ejemplo, al escuchar una melodía, nuestra memoria viaja a un instante del pasado. No necesitamos máquina del tiempo, es un recuerdo involuntario, uno más de todos esos que acontecen casi sin darnos cuenta a lo largo del día. Quedamos suspendidos durante unos segundos en esa bruma del recuerdo, en ese instante que puede tener un componente positivo o negativo, hasta que al poco, nuestra conciencia nos llama y nos arrastra para introducirnos de nuevo en la cerradura de la realidad. Este viaje momentáneo, puntual e intenso, lejos de ser una desconexión total y sin utilidad alguna, queda integrada a su vez a la propia conciencia. Las personas pasamos gran parte de nuestra vida recordando cosas, evocando nuestro pasado y lo hacemos porque tal y como nos explica la neurociencia, la memoria es esa eterna viajera que nos invita a su vasta isla para evaluar el pasado, poder actuar en el presente y planificar así nuestro futuro. Todo ello queda integrado en nuestra conciencia, en ese todo florido, caótico y distintivo que nos caracteriza de forma exclusiva a cada uno de nosotros. La necesidad de ser arquitectos de nuestro presente para crear recuerdos positivos. Las experiencias positivas crean recuerdos que alborotan, recuerdos felices. Esto es algo que todos sabemos, es una obviedad y además también nos queda claro que no siempre está en nuestra mano propiciar experiencias felices, alegres o agradables. En ocasiones la suerte no está a nuestro favor, existen las decepciones, los cambios de sentido en nuestros caminos, las vivencias traumáticas e incluso los días grises. Recordar es fácil para quien tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene corazón. Gabriel García Márquez Ahora bien, un aspecto del que hablábamos al inicio y que recuperamos ahora, es el relativo a que la memoria no siempre es un fiel reflejo de los hechos. Una misma realidad vivida por dos personas puede ser recordada de forma distinta, porque cada uno de nosotros interpretamos, percibimos lo que vemos de un modo u otro. Y es ahí donde reside la magia y el misterio de la memoria humana. El cerebro no es una cámara ni una fotocopiadora, el cerebro es un gran intérprete. No obstante, este hecho es un arma fabulosa que está a nuestro favor y te explicamos por qué. Memoria y emociones Todos nosotros podemos ser arquitectos de nuestra realidad y hacer uso de la memoria y las emociones para avanzar por nuestros senderos vitales con mayor aplomo y fortaleza. Para ello, ten en cuenta estas estrategias. La memoria selectiva que nos permite sanar heridas Pongamos un ejemplo, acabas de romper tu relación con una persona. Un modo de afrontar el duelo es evitar concentrar nuestros recuerdos en los hechos negativos o traumáticos. Al hacerlo, no avanzamos y nos convertimos en cautivos del sufrimiento. Se trata de aceptar, de ser capaces de cerrar un ciclo y de permitir que tengan más valor los buenos recuerdos vividos antes que los negativos. Solo entonces lo veremos como una vida que mereció la pena ser vivida. Los recuerdos en la depresión pueden ser un arma de doble filo Según un interesante estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology, el hecho de invitar a un paciente con depresión a que recuerde instantes felices de su pasado puede ser contraproducente. En estos casos, se ha visto que el cerebro es incapaz de activar sus circuitos de recompensa, puesto que las personas depresivas se caracterizan por esa anedonia donde son incapaces de disfrutar de recuerdos que alborotan experiencias positivas. Así que en momentos de oscuridad vital, antes de retrotraernos al pasado, de la mano de la cerradura de la memoria, lo mejor es construir el presente, conectar con el aquí y ahora, para tener en cuenta que a veces basta con cambiar un pensamiento para crear una emoción nueva capaz de mejorar nuestra realidad. En ocasiones, el motor del cambio solo necesita de una chispa vital, una emoción positiva y esperanzada. Después de momentos maravillosos, quedan recuerdos que alborotan, inolvidables recuerdos, esos que nos hacen reír, que nos despeinan el alma y que nos demuestran que todo lo que un día estuvo en la mente, vive aún en el corazón. Atrévete, compártelo con aquellas personas que aunque hoy no forman parte de tu vida, una vez te hicieron feliz. ¡Que así sea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!